Los enfrentamientos entre grupos del crimen organizado y fuerzas federales fueron una constante durante este 2023 pese a la política de abrazos no balazos, aplicada por el presidente Andrés Manuel López Obrador desde que asumió el poder del Ejecutivo hace cinco años. Algunos de estos conflictos bélicos quedaron registrados en videos, por lo que te compartimos algunas de estas grabaciones que se registraron desde el 5 de enero con la detención de Ovidio Guzmán López, alias El Ratón, integrante de la facción de los Chapitos del Cártel de Sinaloa. La madrugada del 5 de enero del año pasado, personal del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, en coordinación con el Centro Nacional de Fusión de Inteligencia, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, detuvieron a Ovidio, presunto líder de facción Los Menores, a fin al Cártel del Pacífico, informó en conferencia de prensa Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional. La detención del ratón se realizó en una casa del poblado de Jesús María de Culiacán, Sinaloa, tras seis meses de trabajos de reconocimiento y vigilancia en el área de influencia de este grupo criminal. Según información de las autoridades, personal de la Guardia Nacional detectó a varias personas a bordo de camionetas tipo Pick Up, algunas con blindaje artesanal, por lo que las Fuerzas Armadas realizaron un operativo en coordinación con la Novena Zona Militar, en Culiacán. Se estableció un cerco perimetral sobre los vehículos sospechosos. Se persuadió a las personas a descender de los autos. Sin embargo, estos agredieron al personal, quienes actuaron de conformidad con lo establecido en la Ley Nacional del Uso de la Fuerza. Después de controlar la agresión directa en contra de las fuerzas de seguridad, se identificó a Ovidio. Detallaron las autoridades. A diferencia de la primera captura del ratón, ocurrida la tarde del jueves 17 de octubre del 2019, su detención no quedó grabada, pero sí la poderosa arma que usaron las Fuerzas Armadas contra éstas. Una grabación de un vecino de la zona donde se dio la captura de Ovidio captó el momento en que un helicóptero UH-60 Black Hawk de las Fuerzas Armadas usó una poderosa ametralladora conocida como minigun. Esta ametralladora también fue usada en la captura de Juan Carlos Pizano Ornelas, alias el CR. Jalisco Nueva Generación en los municipios de Zapotitlán, Itapalpa, la mañana del 25 de noviembre. Pizano Ornelas fue detenido a las 8.30 de la mañana en Tapalpa y fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General de la República en la Ciudad de México. El operativo de las autoridades desató una reacción de los sicarios del jefe de plaza del cártel, quienes atacaron a los efectivos militares que se apoyaron de un helicóptero artillado para disparar a los vehículos donde hombres armados les abrieron fuego con armas largas. Este enfrentamiento quedó grabado por habitantes del municipio que captaron el momento desde diferentes puntos, en los que se ve a la aeronave militar accionando su poderosa ametralladora.